En el día de ayer, en horas de la noche, cuando se produjo el recuento de internos alojados en lo que se denomina la huerta, se advierte la ausencia de este interno de apellido Nievas, quien no se presentó en el momento del recuento. Y una vez que fue tratado de ubicar dentro de los espacios de la huerta, y no habiéndose producido el hallazgo de la persona, se puso en conocimiento el director, quien en ese mismo instante me puso en conocimiento a mí y a las autoridades policiales a los fines de activar todos los resortes que se prevén para este tipo de situaciones. Esta persona se encontraba, como yo le decía recién, en un régimen abierto denominado la huerta, que está destinado para internos que se encuentran en la última etapa del tratamiento, vale decir, en el periodo de prueba, que se caracteriza por ser un régimen de autodisciplina. Vale decir que la seguridad es mínima, así como también la vigilancia, y además tiene como característica una mayor relación del interno con el medio social. A raíz de eso, nosotros en el día de hoy hemos dispuesto el pedido de captura, emitiéndose las órdenes correspondientes a los fines de que el mismo sea hallado. ¿Qué tipo de condena purgaba Nievas? Bueno, este interno purgaba una condena por un robo calificado que había sido dispuesto por la Cámara del Crimen de la ciudad de La Bulalle y había sido por un término de 5 años y 3 meses de prisión efectiva. ¿Estaba próximo a dejar la cárcel? Bueno, él en realidad cumple la totalidad de la condena en dos años, en el año 2022, pero se encontraba en el lugar adecuado, para decirlo, conforme a la evolución que se podía haber dado en el tratamiento. En otras palabras, este sujeto había ido cumpliendo con todos los requerimientos del tratamiento, ha ido avanzando dentro de las fases del tratamiento y fue uno de los seleccionados por el equipo criminológico del Servicio Penitenciario para ser incluido dentro de este otro programa que es de un régimen semiabierto. Él cumplía la totalidad de la condena en el año 2022 y en el 2021, aproximadamente en mayo, tenía la posibilidad de ser beneficiado con la libertad asistida. ¿Es un sujeto que se puede considerar peligroso para la sociedad? En realidad, podría decir que él, de acuerdo a las evaluaciones que se ha ido efectuando, ha ido evolucionando en su formación de hábitos y en su conducta. Las personas que están en periodo de prueba normalmente son aquellas que gozan de muy buena conducta y que han adquirido hábitos educativos y laborales firmes. Y precisamente este periodo de prueba se utiliza para fundar y para cimentar más ese tipo de hábitos que está llevando. Pero, bueno, lo de la peligrosidad es relativa, no sé, es una cosa que nosotros no podemos evaluar desde la ley. Peligroso podemos ser todos, por decirlo de alguna forma. En la temporada anterior también se fugó un preso desde una situación similar, desde esa huerta. ¿Es necesario hacer ajustes? ¿Es parte del sistema? ¿Qué se puede decir? Bueno, las dos cosas sí. En realidad no es parte del sistema, pero son situaciones esperables y no son normales y habituales. A pesar de que, como usted me comenta, el año pasado se produjo también la fuga de otro interno, al cual obviamente ya fue capturado y se encuentra cumpliendo en este momento la condena correspondiente con el adicional que le corresponde por haberse evadido. No son cuestiones normales. Ahora, obviamente que este tipo de cosas también llevan, uno aprende de este tipo de cuestiones, llevan a ajustar determinadas situaciones para evitar la reiteración de estas evasiones. Pero sí, o sea, son inesperables dentro del régimen. ¿De qué se trata?